de noticias de inmediato. Los municipales titulares. ProMipime dispone 500 millones de pesos para financiar 5 mil motores eléctricos. Ministro de Educación llama a sumar voluntades para regreso a las aulas el próximo día 6 de abril. Informe de Estados Unidos sobre derechos humanos asegura que durante el año pasado el gobierno de Danilo Medina no respetó la independencia. Comienza a reactivarse el traslado de personas que viajan a la zona norte del país. En las internacionales, Francia se encuentra confinada por completo y las escuelas cerradas temporalmente. En los espectáculos con un concierto íntimo, Daniel Santa Cruz busca reencontrarse con su público en el mes de mayo. Amigos, iniciamos esta emisión de noticias con el tema que ha consternado a la población dominicana, al igual que el presidente de la República, Luis Sabinader, quien reaccionó consternado por la muerte de la pareja a manos de una patrulla policial y prometió que habrá justicia. Nuestra compañera Joan Naváez en directo desde el Palacio Nacional con las fuertes declaraciones ofrecidas por el mandatario esta tarde. Veamos. Gracias, buenas tardes. El mandatario se referiría a esta tarde mediante rueda de prensa sobre temas económicos y a la Semana Santa. Pero ante el asesinato de la joven pareja de pastores en Villa Altagracia la noche de este martes, cambió su discurso y aseguró que no tolerará actos de esa naturaleza y de ninguna índole que vulnere los derechos de los ciudadanos. Visiblemente indignado garantizó justicia ante este horrendo hecho. Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguna alcanza a expresar la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo al cargo de policías que han arrebatado la vida a dos jóvenes dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Ya me he comunicado con algunos de sus familiares, especialmente con don Eusebio, padre del joven Joel, para expresarles mi pésame y mi inmenso dolor. Dejo claro que sus palabras es un aviso y una advertencia, ya que en este país no cabe ya la impunidad, arbitrariedad y mucho menos el abuso, para nada ni para nadie. Y aún con el dolor en el alba y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se pueda usar la asunto. Esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso irrenunciable de una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos. Le he dado instrucciones inmediatas al ministro de Interior y Policía para la cancelación de estos agentes y para que sean enviados a la justicia donde deberán responder por sus actos. Y también le he pedido que preste todo el apoyo y la ayuda necesaria a la familia de las víctimas. Sabiendo y conociendo que no podemos deshacer el daño causado, pero sí les puedo asegurar que se hará justicia. En este gobierno la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deban combatir. Los pastores Elizabeth Muñoz y Joel Díaz tenían dos meses de casados y fueron asesinados cuando regresaban de predicar en una campaña cristiana en la comunidad Los Ganchos de Pino Errado en Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. Desde la Casa de Gobierno, esta es la información. Retorno al estudio. Gracias Joan, un hecho terrible. Mientras tanto también el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, identificó y destituyó a los agentes de la institución involucrados en la muerte de esta pareja de esposos en Villa Altagracia, quienes supuestamente confundieron con delincuentes. Escuchemos las declaraciones del Mayor General de la Policía. Ramón Santana Álvarez con los detalles. Ante el hecho que lleva luto a la familia de la joven pareja y la comunidad cristiana evangélica del país, el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez, dio sus condolencias y destituyó varios oficiales de la institución. Nuestra institución lamenta profundamente el incidente, se solidariza con las familias y así como con la comunidad evangélica a la cual estos pertenecían. Inmediatamente se ordenó la investigación, asuntos internos, la Secretaría General, de la mano del Ministerio Público, cuidando el debido proceso. Se están haciendo las pesquisas y quedarán atrás con el esclarecimiento de este hecho. Nosotros reafirmamos nuestro firme compromiso de actuar apegado siempre al debido respeto de los derechos humanos, actuaciones profesionales y cuando se produzca algún exceso, por tanto, somos vigilantes a que los miembros actúan apegados directamente al cumplimiento de la ley. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y otras denominaciones cristianas y de la sociedad civil manifestaron su condolencia por la muerte de los religiosos. Córdoba rechaza esta situación que pasó en el kilómetro 45 de Villa Altagracia y estamos conternados, sobre todo que son personas de fe, que profesan la fe cristiana, que fueron impactados y su vida fue eliminada, pero también hay dos personas heridas. Creemos que la policía dominicana no debe actuar de esa manera, aún con los delincuentes, deben tener otro protocolo. Ese no es el sistema de seguridad ciudadana que nosotros queremos en la República Dominicana. Yo me enteré de ese hecho porque el mayor general director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, nos llamara para expresarnos sus más profundas disculpas y decirnos que eso no se va a quedar así, que han tomado acciones con la policía y que habrá una profunda investigación sobre el hecho. Aceptamos esa disculpa al tiempo que decimos que sabemos que eso no resuelve el problema total y que sabemos que la comunidad y el país necesitan respuestas y sabemos que ellos la van a dar. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos, felicitamos a la decisión del jefe de la policía, mayor general Eduard Sánchez, de enviar, cancelar e enviar a la justicia, a la patrulla, a los miembros de la patrulla, a la Policía Nacional, que vilmente asesinaron a los esposos en Villa Altagracia, aquí en República Dominicana. Los jóvenes pastores que supuestamente fueron confundidos con delincuentes habrían salido de un servicio religioso la noche de este lunes cuando fueron interceptados por una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Villa Altagracia. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Bueno, no es la primera vez que la Policía Nacional se ve involucrada en este tipo de hechos lamentables que esperamos no vuelvan a ocurrir y que verdaderamente se haga una reforma policial. Que sean o no sean delincuentes, no había que matarlos, no había que dispararles, simplemente detenerlos y que se identifican. Mientras tanto, señores, les contamos que en el marco del operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021 y con el objetivo de hacer un llamado especial a la prudencia por parte de la población durante la suelta de la Semana Mayor, la Defensa Civil realizó en la tarde de hoy una amplia campaña preventiva. Nuestro compañero Ronnie Heredia en directo nos comparte los detalles. Paso contigo Ronnie, adelante. Buenas tardes, Rafaelina, y buenas tardes, por supuesto, a nuestros televidentes de 4RD Noticias. En esta, su emisión estelar. Como adelantas, un personal de la Defensa Civil encabezado por su director ejecutivo, el general de brigada Rafael Carrasco, dirigió todo un operativo en calles principales del Distrito Nacional, distribuyendo brochures, también mascarillas y mensajes de concienciación sobre la realidad que afrontamos en materia de accidentes de tránsito, que no solamente se limitan a las estadísticas de esta Semana Mayor, sino durante todo el año. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del general Carrasco. La Defensa Civil, en todo el territorio nacional, estamos distribuyendo brochures, así como también estos kits a los diferentes conductores que van desplazándose por estas avenidas, a los fines de que tomen en cuenta todas las medidas de precaución necesarias al conducir, sin olvidarnos que todavía estamos en medio de una pandemia, que debemos todos poner de nuestra parte, por eso también estamos utilizando figuras inanimadas como esta, con mensajes y cartelones que dicen que si conduce su motor, usa siempre el cargo protector. Son varios mensajes que estamos utilizando para evitar que surjan accidentes en la carretera, y sobre todo para que se siga propagando el virus del COVID-19. Esta iniciativa que finalizó hace pocos minutos se suma a los esfuerzos hechos por el Centro de Operaciones de Emergencia, con el operativo Semana Santa 2021, un compromiso por la vida. Y solamente esta organización, la Defensa Civil, tiene un personal de 10.618 personas, que de manera voluntaria se han sumado a este trabajo, pero también el personal, los empleados, que suman unos 451 distribuidos en todos los puntos de socorro que hay a nivel nacional, estamos hablando de unos 839, de manera que se está trabajando para reducir significativamente los ahogamientos, por inmersión, igualmente también las intoxicaciones alcohólicas y alimenticias, y los accidentes de tránsito, como dije en el principio. Pero todas estas iniciativas quedan cortas si nosotros, como ciudadanía, no ponemos de nuestra parte. Recordemos que la pandemia todavía se mantiene, así que vamos a utilizar nuestras mascarillas, a mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, para cooperar y que no ocurra luego de este asueto una tercera ola de contagio, para que podamos ir retornando a la normalidad y con ella se siga recuperando también nuestra economía. Es lo que tengo por el momento, Rafaelina. Ahora retorno contigo a los estudios de 4RD Noticias en su emisión estelar. Muchas gracias a nuestro compañero Ronnie Heredia. Así como resaltas, definitivamente es la población la que debe tener prudencia e involucrarse. A pesar de todos estos operativos, nosotros somos los que debemos poner de nuestra parte para que no sucedan hechos que lamentar. Más 800 centros a nivel nacional continuarán con el Programa Nacional de Inmunización Vacúnate RD durante el asueto de la Semana Santa. Nuestra compañera Carmen Aibar tiene los detalles. Durante la celebración de la Semana Mayor, la Jornada Nacional de Vacunación, continuará con el mismo horario y protocolo sanitario establecido hasta el momento. Las autoridades recordaron que solo adultos mayores, docentes, policías y militares podrán acudir a cualquiera de estos centros durante la Semana Santa a completar su esquema de vacunación. De estos 803 establecimientos habilitados, 85 corresponden al Gran Santo Domingo y 12 al Distrito Nacional. En Santo Domingo Este existen 21 establecimientos habilitados, Santo Domingo Norte 20, Santo Domingo Este 35. Va a estar trabajando durante toda la semana, como han sido las instrucciones de nuestro señor presidente y de nuestro señor ministro. El centro de vacunación que opera en la Universidad Pedro Enrique Ureña, el de la UNCO, va a estar trabajando en horario regular. Para Semana Santa vamos a seguir el mismo calendario, salvo que algunas instituciones de las que se le brinda el servicio no varíen de acuerdo a la suerte de Semana Santa, pero nosotros vamos a estar 24 a 7, de lunes a domingo, como lo manifestó el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, algunos centros que funcionan en la UAS y en el Colegio Médico Dominicano anunciaron que solo ofrecerán el servicio hasta el miércoles. Está el Club San Lázaro, Fundasursa, Club Giminean, Moscoso Cuello, Profamilia, Buten Capotillo, Escoba, y tenemos alrededor de unos 21 centros. Todo está sujeto casi, por ejemplo, por el asueto de Semana Santa, puede ser que alguna persona no asista, pero nosotros sí vamos a ver servicio aquí como está acordado y como está calendarizado. El Ministerio de Salud Pública informó que ya las 60 mil personas fueron inmunizadas con la segunda dosis. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. En tanto, profesionales de la salud llaman a las autoridades a extremar las medidas de seguridad para evitar la violación del protocolo sanitario durante el feriado de la Semana Santa. Silvia Infante nos cuenta más de estas recomendaciones. Debido al gran movimiento de personas en todo el país con motivo de la Semana Santa, médicos agrupados en el movimiento Doctor Tejada Florentino expresaron gran preocupación por los efectos que la actual pandemia de la COVID-19 pudiera provocar durante el asueto, en el caso de no respetar las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades. También es un llamado a la conciencia individual de cada quien, sobre todo las de los jóvenes. Como ustedes pueden ver parte de las personas que están aquí con nosotros hoy son jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son, como se contagian menos, son los que están llevando el virus a las casas, contagiando a las personas mayores. Los profesionales de la salud consideran prudente aplicar medidas correctivas severas para quienes violen las disposiciones oficiales en los lugares públicos con miras a evitar un incremento en la curva de positividad del coronavirus. Insistimos en que se treme la vigilancia por parte de todas y cada uno de nosotros, a la vez que exhortamos a las autoridades correspondientes a no contemporizar con los desaprensivos que violan las medidas dispuestas oficialmente para nuestro cuidado y continuar orientando a las personas sobre la pertinencia de seguir vacunándose de acuerdo a los protocolos del lugar. Estamos haciendo el llamado de que todos tienen que estar comprometidos con ellos mismos y con sus familias, manteniendo el uso de las mascarillas, el lavado de higiene de sus manos y el distanciamiento social. Recordarle que de ellos depende mucho que esto se detenga. Senen Cava, ex presidente del Colegio Médico Dominicano, instó a las autoridades a continuar orientando a las personas sobre la pertinencia de vacunarse de acuerdo a los protocolos del lugar para la salud del pueblo y el bienestar de todos. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Ahora cambiemos el tema, señores. Cerca de cientos de empleados del Ayuntamiento del Distrito Nacional, auxiliados por 100 camiones y otros equipos logísticos, participan en el operativo para mantener la ciudad limpia durante el largo azueto de la Semana Mayor. El vicealcalde del Cabildo del Distrito Nacional destacó que este operativo se estará llevando a cabo en distintos barrios de la capital. Aprovechar que la gente sale de vacaciones para avanzar, para hacer una limpieza más profunda, para tener todo nuestro cuerpo humano, que le agradecemos a esos empleados y que la alcaldesa va a dirigir ella en persona todas las acciones que tendrá la alcaldía en esta semana. Avanzar en la limpieza, tener controlado todo el tema de aseo urbano en la ciudad para esta semana y que cuando vuelvan las personas a la ciudad, de regreso a su Semana Santa, la ciudad se encuentre limpia, ordenada y reluciente. Exhortó a la ciudadanía a la prudencia y tomar medidas de precaución durante este periodo, recordándoles a los que se quedan en la ciudad que la alcaldía no realizará actividades recreativas durante este feriado debido al coronavirus. Mientras la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana hizo un llamado a la población a fin de que no descuide las medidas de prevención para disminuir los riesgos de contagio con el coronavirus durante la celebración de la Semana Santa. La COVID-19 está latente y que nosotros tenemos que protegernos para poder proteger a los demás. El personal de enfermería en estos días va a estar al servicio como siempre de todos y todas. y ojalá no necesiten de nuestro servicio en esta semana porque se encuentren gozando de buena salud. Recuerden mantener el distanciamiento, mantener la mascarilla y gracias al Señor tenemos una puerta de salida y al esfuerzo de nuestro gobierno que existe ya entre nosotros la vacuna contra la COVID-19. Vacúnate por ti y por lo tuyo. El presidente del gremio, Francisco García, señaló que el COVID-19 continúa siendo una realidad y en tal sentido sigue siendo una responsabilidad de cada individuo protegerse para evitar la transmisión de la misma. Señores autoridades, el Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora informan que el Centro de Salud está preparado para cualquier contingencia que sea presente durante el largo feriado de la Semana Santa. Yoconda Paulino tiene los detalles. El Doctor Julio Landrón, director del Establecimiento de Salud, dijo que se han tomado todas las medidas y el personal médico de enfermería avionalista están listos para asistir a las personas que lo requieran durante el largo azueto de la Semana Mayor. El equipo quirúrgico también permanecerá en nuestro centro de salud. O sea, que los pacientes que lleguen mañana jueves, el viernes o el sábado serán también operados de inmediato con la finalidad de egresarlos lo más rápido posible. Hemos triplicado. A cada donde hay uno hemos puesto tres, donde hay dos hemos puesto... Y así con la finalidad primordialmente en la hora que más accidentes de tránsito se producen. En este operativo participarán más de 600 colaboradores de las áreas médicas y administrativa de igual forma el hospital fue abastecido de insumos y medicamentos. Estamos en esta oportunidad innovando con los TIN de trauma como se le llama, encabezado por el emergenciólogo, seguido por los médicos generales, ortopedas, cirujanos, maxilofacial, neurocirujanos, etcétera, etcétera. Hay un TIN presencial que está permanentemente en la sala de emergencia y hay un TIN que responde a llamados. Para este operativo además el hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora cuenta con 52 camas adicionales. Nosotros tenemos un barco de camas, de 203 camas, además tenemos 21 camillas de unidad de cuidado intensivo que también todas las tenemos disponibles con los ventiladores y los equipos necesarios para también darles la asistencia. El director del centro hospitalario agregó además que durante este feriado unos 60 voluntarios serán integrados al operativo. Para 4RD Noticias, Gio Conda Paulino. Amigos, nos vamos a una primera pausa comercial. Invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales Canal 4RD. Acesamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Puede también acceder a nuestra página web canal4rd.com y ver toda nuestra programación totalmente en vivo. Síganos en las redes sociales personales. Lina Bisonó, no se mueva que ya regresamos con más. Televisión Dominicana CERTV tendrá la más amplia cobertura informativa en Semana Santa a través de los canales de televisión Canal 4FD y RTBD Canal 17. Las emisoras Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo y nuestras redes sociales digitales arroba Canal 4RD. Usted podrá estar informado al tanto de todo lo que acontezca minuto a minuto. en toda la geografía nacional. Nuestros periodistas estarán diseminados en vehículos, lanchas y helicópteros. Somos el canal oficial para las transmisiones de los boletines del Centro de Operaciones de Emergencia con las recomendaciones y directrices de las autoridades que es prudente y conveniente seguir. Amigos, estamos de regreso en 4RD Noticias. La oficina de la Organización Mundial de la Salud OMS en Europa ha instado a minimizar el riesgo de contagios de COVID-19 durante Semana Santa ante el resurgimiento de la pandemia en el viejo continente celebrando, escuchen bien, los actos religiosos en exterior al aire libre. Independientemente del lugar, cualquier servicio religioso debería celebrarse al aire libre siempre que sea posible o tener un tamaño o una duración limitada con distanciamiento físico, buena ventilación, higiene de manos y uso de mascarillas según proceda. Es una opción que se da a las personas que celebren con quienes viven y no se reúnan en otros si se sienten mal o si deben permanecer en aislamiento o cuarentena. Insisten que si se organiza una reunión o evento pequeño pedir seguir las recomendaciones sobre el número máximo de participantes y tomar precaución para evitar la propagación del COVID-19 entre los invitados. Por otro lado, les contamos que el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Dr. Edison Félix Félix, informó que los hospitales del Gran Santo Domingo y Monte Plata están listos para enfrentar cualquier eventualidad que se presente durante el operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021 el cual iniciará el próximo jueves primero de abril a las dos de la tarde y concluye el domingo cuatro a las seis de la tarde. Félix Félix explicó que en la reunión se conoció el nivel de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos, recursos humanos, logística, combustible y disponibilidad de camas con que cuentan los hospitales especializados del segundo nivel que pertenecen a esa demarcación. Queremos exhortar a la familia dominicana que nos encontramos en estos momentos en fecha de fe cristiana y que como tal debemos comportarnos. Cuidémonos, cuidemos nuestra familia y cuidemos a los demás. Muchas gracias. Manifestó que aunque en estos momentos están preparados para solucionar cualquier emergencia con eficiencia y calidad, el deseo es que no ocurra nada lamentable en este azueto de la Semana Santa. Bueno, señores, y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMS anunció cambios en el horario del servicio de transporte público de pasajeros durante el azueto de la Semana Santa 2021. Escuchen bien, desde este Viernes Santo hasta el domingo de Resurrección los autobuses de la OMS circularán de 7 de la mañana a 9 de la noche. Además, la Institución de Servicios de Transporte Público dispondrá de varios autobuses para transportar a civiles, agentes policiales y militares que trabajarán en el plan operativo Semana Santa Compromiso por la Vida 2021 en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el feriado de la Semana Mayor. Además, el Ministerio de Interior y Policía informó que a partir de este Viernes Santo hasta el domingo de Resurrección solo se permitirá a los establecimientos comerciales la venta de bebidas alcohólicas para llevar tal y como lo dispone el decreto 171-21 emitido por el presidente Luis Abinader el 16 de este mes de marzo. La información fue dada a conocer por el director del programa de control de bebidas alcohólicas COVA, José Payano, quien advirtió que durante estos tres días se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares y establecimientos públicos y privados de uso público como por ejemplo parques, playas, restaurantes, colmados y bares. De igual forma, se prohíbe la venta de tales productos con el propósito de ser consumidos en dichos espacios. Explicó que habrá una fase de seguimiento al cumplimiento del decreto la cual inicia desde este jueves donde las unidades del COVA conformadas por más de 300 hombres y mujeres estarán visitando las diferentes playas y balnearios para garantizar que se acaten las medidas. Señores, Ámbar inició este miércoles el operativo Semana Santa que realiza cada año con el fin de evitar accidentes lamentables en balnearios y avenidas de la región norte. El montaje de la estructura de servicios tiene como objetivo llevar orientación y prevención en todas las regiones que desplieguen sus miembros. El año estaremos distribuidos de la siguiente manera un módulo de playa con su unidad médica en playa Teco del distrito municipal de Maimón perteneciente al municipio Cabecera San Felipe de Puerto Plata en playa Cofresí módulo de playa y módulo vial con una unidad médica en autopista módulo de playa en playa Costámbar módulo de playa en playa Camacho aquí en el malecón de Puerto Plata módulo de playa en playa Cositas Rica en playa Lombis y playa Dorada de igual manera habrán otros módulos de auxilio vial como es el caso de las avillas y frente a playa y ahora habrán unidades médicas que estarán disponibles Sus directivos explican que este año ha sido difícil el montaje de la estructura de servicios por las pocas ayudas económicas que recibieron por la situación de la pandemia señores señores y más de 40 mil personas fueron beneficiadas con la venta de combos de las tradicionales habichuelas con dulce a bajos costos realizadas por el Instituto de Estabilización de Precios Inespre en solo tres semanas esta semana santa estaremos con el combo de habichuelas con dulce llegando a todos los municipios del país por instrucciones del presidente de la república y hoy estamos acá en Santiago Oeste invitados por nuestro hermano el alcalde Eddie Baez llegando a toda la población y pronto estaremos en su municipio Bueno señores se escucharon por 250 pesos los consumidores pudieron adquirir cuatro libras de habichuelas una de azúcar una funda de galletas una lata de leche evaporada un sobre de canela clavo dulce pasas y dos libras y medias de batata en varias comunidades Bueno señores y les contamos que las personas que viajan hacia la zona norte del país por motivo de la semana santa aunque la mayoría no tienen pensado dirigirse a balnearios ni centros vacacionales ya pues hoy empezaron a salir de la ciudad Ramón Santana Álvarez tiene los detalles Principalmente a compartir con familiares es donde dice la mayoría de pasajeros encuestados en la estación del kilómetro 9 de la autopista Duarte se dirige hacia distintos destinos del Cibao Yo voy para mi casa yo vine antes de ayer voy para mi casa No, no, nada voy a hacer solamente en mi casa mi casa familiar porque yo vine donde una hija y voy para mi casa Se estén tranquilos en esta semana santa que se estén tranquilos que no se muevan mucho Voy a andar volvando a mi hija ya me llamó me dijo papi te espero volvando a mi hija Los viajeros reconocen las limitaciones y las medidas sanitarias pero quieren aprovechar el asueto para alejarse del bullicio de la ciudad y algunos para meditar e ir a la iglesia Compartir en la familia ¿A dónde te diré? Santiago ¿Qué le recomiendan a las personas que tomen de vacaciones? Que tomen prudencia pero que lo hagan con seguridad A juntarme con mi familia y a comer mucho y a comer habichuelas con dulce Esto es para uno ir a la iglesia y pasarla en casa tranquila Las autoridades del Gabinete de Salud encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña recordaron a la población que en esta semana santa no descuiden los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID-19 Para 4RD Noticias Ramón Santana Álvarez Bueno señores en tanto el Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que las primeras 12 semanas del año 2021 se ha observado que los indicadores de mitigación de impacto para la enfermedad COVID-19 en República Dominicana han mostrado tendencia a la baja en diferentes aspectos relacionados con la detección diseminación y atención de dicha enfermedad En ese sentido la tasa de positividad de 4 semanas indica la cantidad de casos positivos de la enfermedad por coronavirus según la cantidad de muestras procesadas durante ese rango de tiempo que ha disminuido significativamente de 22.3% a 10.48% La información la ofreció el doctor Eddie Pérez Ten asesor en materia de salud del Ministerio Señores este martes 6 de abril están convocados los estudiantes del nivel inicial del primer ciclo de primaria del sexto año de secundaria también en las modalidades técnico profesional y de artes en 48 municipios con bajos niveles de contagio del COVID-19 Nuestro compañero Luis Villaverde con más detalles de esta vuelta a clases El próximo martes 6 de abril iniciaremos el retorno a las aulas en 48 municipios escogidos por la mesa técnica conjunta de los ministerios de salud pública y de educación así como de la sociedad civil por presentar un nivel de contagio del COVID-19 no mayor del 5% La relación de esos municipios la tienen las autoridades locales está siendo ampliamente difundida y pueden buscarla en la página del Ministerio de Educación El martes próximo se aplicará el nuevo modelo bajo la modalidad semipresencial y los estudiantes permanecerán en las aulas entre 2 y 4 horas dependiendo del contexto del centro educativo y complementarán su horario con la educación a distancia por los medios que ya conocemos es decir televisión radio internet y cuadernillos Para este martes 6 de abril están convocados en esos municipios los estudiantes del nivel inicial del primer ciclo de primaria del sexto año de secundaria en las modalidades técnico profesional y de artes así como los estudiantes del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas El ministro indicó que este retorno a las aulas se hará de forma gradual voluntaria progresiva controlada y bajo el consentimiento de las familias con la aplicación de un escrito protocolo de seguridad Y repetimos es voluntario si alguna familia entiende que no debe enviar a su hijo a la escuela no tiene obligación de hacerlo y puede seguir recibiendo clases a distancia modalidad que va a continuar durante el resto del año escolar Del mismo modo el titular de educación informó que las raciones de alimentación escolar seguirán distribuyéndose a los padres y madres como hasta ahora se ha venido haciendo con alimentos crudos entregados cada 15 días en los respectivos centros educativos Otro anuncio importante emitido por el alto funcionario es que no será obligatorio utilizar el uniforme escolar durante el resto del 2021 En cada uno de los municipios que iniciarán el día 6 los planteles están siendo intervenidos para garantizar dejarlos en condiciones de recibir a nuestros estudiantes con seguridad y en ambientes acogedores Todos los centros educativos contarán con los materiales de bioseguridad recomendados por los organismos de salud Roberto Fulcar dijo que todos los centros educativos contarán con los materiales de bioseguridad recomendados por los organismos de salud como son mascarillas tanto para los estudiantes como para los docentes el personal directivo y de apoyo dispensadores con gel desinfectantes en cada aula agua y jabón alcohol y productos de limpieza cada centro educativo tendrá a su disposición una indumentaria especial para atender la aparición de casos sospechosos de coronavirus para aquellos padres o tutores que tengan dudas sobre este nuevo proceso el ministerio de educación contará con una mesa de ayuda permanente para dar orientación y responder las posibles preguntas de las familias o de aquellos medios de comunicación para 4R de noticias Luis Villaverde importantísimas recomendaciones señores un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos en el país aseguró que durante el año pasado el gobierno dominicano no respetó la independencia e imparcialidad judicial nuestra compañera Denise Larrauri nos cuenta los detalles la corrupción del poder judicial fue un problema grave revela parte del informe titulado informe anual del departamento de estado sobre los derechos humanos en la república dominicana para el año 2020 el documento también asegura que estas interferencias variaban entre el enjuiciamiento selectivo hasta el descargo de casos en medio de alegaciones de soborno usualmente cuando se trataban de casos de corrupción de alto nivel indica el informe estadounidense correspondiente al año 2020 además se detalló que la oficina nacional de defensa pública denunció que la forma más frecuente de injerencia en asuntos judiciales se desarrollaba cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los apresados el 2020 fue marcado además de la pandemia del COVID-19 por la transición de la administración de Danilo Medina a la de Luis Abinader y la subsecuente implicación en investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA de varios funcionarios del gobierno pasado este reporte también determinó que algunos servidores públicos realizaban actos de corrupción que quedaban impunes con frecuencia asegurando que el gobierno no imponía las sanciones del lugar para castigar esas situaciones asimismo se afirmó que en repetidas ocasiones organizaciones no gubernamentales denunciaban acciones de esta índole y que aún así la corrupción gubernamental continuó siendo un problema grave en República Dominicana la ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad indicó el documento de igual manera señalaron que la falta de voluntad política fue el principal obstáculo para que las investigaciones fueran llevadas de manera satisfactoria principalmente si se trataba de empleados públicos o personas con conexiones en el gobierno entre los casos de corrupción en curso durante el 2020 y que fueron resaltados en el reporte está el de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el denominado caso Antipulpo donde fueron involucrados varios exfuncionarios de la administración de Danilo Medina El reporte presentado por el Departamento de Estado norteamericano indicó que a pesar de la percepción generalizada de que ese proceso judicial era un paso positivo en la lucha contra la corrupción en el país activistas se quejaron de la mencionada falta de voluntad para investigar a fondo las alegaciones realizadas en contra de varios funcionarios Otra de las quejas de la ONG contempladas dentro del informe es el uso de los trabajos gubernamentales a modo de clientelismo así como las acusaciones de que empleados públicos gozaban de un salario proveniente de las arcas del Estado sin ejercer sus funciones Para 4RD Noticias Denislas Rauri Bueno señores y con esta información nos vamos nuevamente a una breve pausa comercial ya regresamos con más en 4RD Noticias emisión estelar Televisión Dominicana CERTV tendrá la más amplia cobertura informativa en Semana Santa a través de los canales de televisión Canal 4FD y RTBD Canal 17 las emisoras Dominicana FM Quisqueya FM y Radio Santo Domingo y nuestras redes sociales digitales arroba Canal 4RD usted podrá estar informado al tanto de todo lo que acontezca minuto a minuto en toda la geografía nacional nuestros periodistas estarán diseminados en vehículos lanchas y helicópteros somos el canal oficial para las transmisiones de los boletines del centro de operaciones de emergencia con las recomendaciones y directrices de las autoridades que es prudente y conveniente seguir estamos de regreso estamos de regreso con más aquí en 4RD noticias señores en la víspera del feriado de Semana Santa las personas ya comienzan a trasladarse hacia distintas provincias del país para pasar esto en familia un periodo de azueto Katherine Sánchez realizó un recorrido en distintas paradas de autobuses en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y nos cuenta las reacciones paso contigo adelante Kater gracias buenas tardes y ya ese miércoles santo pues marca la víspera de Semana Santa ese periodo donde se produce el mayor éxodo de los capitalinos hacia distintas provincias del país nosotros nos encontramos en la emblemática parada de autobuses ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte donde desde ya se comienza a sentir ese flujo de personas que cada año vienen aquí hasta esta parada y parten a diferentes provincias de toda la región norte del país esta emblemática terminal de autobuses pues ya está recibiendo a todos sus clientes las personas que llegan hasta acá para pasar ese tiempo de azueto ese periodo de reflexión en familia nosotros estamos haciendo un recorrido para poder conversar con cada una o al menos con algunas de las personas que ya están aquí déjenme aprovechar y subir este bus para que algunas personas me cuenten hola buenas tardes ¿cómo está? ¿hacia qué provincia del país se dirige? a la sección Francisco de Macorís San Francisco usted ha elegido irse en Semana Santa hasta esta provincia para pasar este tiempo de azueto en tranquilidad cuéntenme claro que sí a pasármela junto a mi familia a mi madre y a mis seres queridos que me quieren porque en realidad uno aquí ¿cómo te explico? tan solo mejor pasárselo en familia y sobre todo teniendo las medidas de prevención ante el COVID ¿no? claro que sí claro que sí muy bien me ha parecido correcto que las personas que hemos visto han tratado de mantener dentro de lo posible el distanciamiento social creo que sí que lo han tratado de mantener vemos algunos autobuses como tienen espacios entre uno y otras personas y siempre con su mascarilla buenas tardes ¿cómo está? ¿hacia qué provincia del país se dirige? San Francisco de Macorís cuénteme ¿cómo va a pasar esta semana Santa este periodo de azueto? generalmente lo voy a pasar en familia tranquila siempre como todos los años acostumbramos a reunirnos todos los hermanos y todos donde mi padre una reflexión para los ciudadanos a propósito del tema de la pandemia sí aconsejando a todo el mundo que mantenga la distancia que se mantenga tranquilo sin moverse mucho de su zona de confort para preservar la salud muy bien muchas gracias nosotros hemos conversado también con algunos choferes que señalan que ya esperan que a partir de mañana pues se dinamice aún más este flujo de personas las personas que se dirigen desde distintos puntos de la ciudad hasta diversas provincias del país para pasar este azueto de semana santa por supuesto exhortándoles a no bajar la guardia ante la prevención del virus COVID-19 por el momento los detalles es la parada del kilómetro 9 fíjense aquí estamos nosotros haciendo este reporte para todos ustedes para que comiencen a ver cómo se está dando todo este movimiento todo este éxodo de personas a distintas provincias del país buenas tardes bueno cuidado si te me vas en esa guagua Katherine y muchísimas gracias por tu reporte amigos es momento de hablar de deportes y es a Marcos Nibar conmigo y es que siguen produciéndose cambios importantes en la liga dominicana de béisbol cuéntanos buenas noches Buenas noches Lina así es José Marmolejo se estará ahora vistiendo la camiseta del conjunto escarlate el jugador más importante involucrado en este cambio con el conjunto de las estrellas orientales mientras que para ese clasificatorio olímpico que se estará realizando el próximo mes de mayo ya se definió ese comité organizado de los gerentes generales de la liga dominicana de béisbol que estarán aglutinando a cada uno de los integrantes de ese combinado que nos estará representando para lograr el sueño olímpico Ángelo Valles Daniel Rufenas entre los participantes que nos estarán representando para escoger a los jugadores entre ellos Edwin Encarnación y José Bautista algunos de los nombres que ya se están bailoteando Fernando Tatis Jr. con apenas 22 años es el tercer jugador con más chaquetas vendidas en el béisbol de las grandes ligas ahí están los dos primeros Mookie Betts y Cody Bellinger las dos super estrellas del conjunto de los Ángeles Doys y una información muy positiva es que el dominicano Jack Veneno la leyenda de la lucha libre dominicana que actualmente está en el Instituto Nacional del Cáncer en el INCAR está mostrando mucha mejoría y los médicos dicen que quizás pueda retornar a casa pronto ojalá y así sea claro que sí desearle lo mejor y una pronta recuperación sabemos que hizo metástasis pero es un luchador claro que sí señores llegamos al final de esta entrega de cuatro noticias invitarles a nuestro operativo que estaremos dando cobertura a cada punto de República Dominicana a partir de mañana hasta el domingo así que en sintonía con Canal 4 de una programación interesantísima que hemos preparado para todos ustedes muy buenas noches bye bye Música Música